Estefanía Géldez ¿Por qué y cuándo tomaste la decisión de ser candidata a alcaldesa por tu ciudad natal de Arica? La verdad José Antonio es que para mí más que una decisión es una responsabilidad Siento la responsabilidad de poder devolverle a los ariqueños esa ciudad por la cual mis abuelos, mis padres trabajaron Quiero yo entregarle a mis hijos la misma ciudad alegre, tranquila que algún día nosotros vivimos ¿Y cuáles son tus sueños para tu comuna, para tu ciudad? Sueño con que los padres de familia no tengan que irse a otra región a buscar el sustento para volver a traer el pan a sus hijos Sueño con una ciudad donde los jóvenes no tengan que irse, no tengamos fugas de cerebro y fugas de corazones también Y si ahora te pregunto cuál es tu RE, ¿qué me dirías? José Antonio yo creo que mi RE es el revivir, de revivir la esperanza Porque si algo representa el proyecto republicano aquí en Arica Es la esperanza que tiene la gente de volver a vivir en esa ciudad que algún día tuvimos Esperanza es lo que nosotros planteamos a la ciudadanía La esperanza de recuperar y reconstruir esa Arica que vio nacer, desarrollarse la Estefanía Y que tantos ariqueños anhelan para sus propias famosas ¡Gracias!